Quiero chicos sean bienvenidos a un nuevo video de... bueno, este juego ya tenía rato que yo lo había jugado de hecho uno que otro gameplay lo traje aquí dentro del canal pero lo volví a descargar y quiero ver si de nuevo se puede o si les llegará a gustar, es el Metal Slug Defense, que la verdad está muy bueno si tú le avanzas conforme pasa el tiempo y más aparte lo puedes jugar sin conexión a internet o con conexión a internet, la verdad está muy chingón les voy a enseñar más o menos cómo es el gameplay y más o menos cómo van a ir desbloqueando lo que son diferentes unidades primero que nada, este juego está basado en la serie de los Metal Slug, para los que no conozcan los Metal Slug son de los mejores juegos de guerra que pueden existir, está el Metal Slug 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el Metal Slug 6, el X y no me acuerdo cuál otro, pero este incluye a todos dentro de un juego donde debes de defender tu base y debes de destruir la base del enemigo usando cualquier tropa que tengas disponible entonces vamos a ver cómo son las misiones vamos con la misión 2 y son las unidades que ahorita tengo, las de aquí abajo tengo un soldado, tengo el que hace la malla y más aparte tengo lo que es este, a un thank you y tenemos al Rambo, bueno yo sí le decía cuando jugábamos el Metal Slug para poder ir subiendo tu puntaje para poder sacar más unidades debes de pegarle a la que está aquí, a la que está caminando le tocas y aumentas tu nivel y va más rápido tu generación de monedas para poder comprar más unidades vamos a poner una malla y seguimos mejorando más monedas para que vaya más rápido y genere más rápido el dinero ok, sacamos un soldado y si se dan cuenta se pone en color azulito es una forma de sacar un ataque más fuerte ese es cuerpo a cuerpo ahorita vamos a ver cuál es su habilidad lanza un hu de hecho este es cuerpo a cuerpo lanzamos su ataque especial y listo ahorita las primeras misiones están súper fáciles porque estás aprendiendo a jugar de hecho si se dieron cuenta ahí no desbloquea lo que fue al a un este a un esclavo se supone que hay que irlos desbloqueando con cada nivel para que este te den recompensas pero bueno, vamos al stage 3 y ya desbloqueamos a otra unidad que es el Marcianito ahorita van a ver qué es lo que es el Marcianito primero vamos a mejorar las monedas ok lanzamos al Marcianito para que vean qué es lo que hace lanza lo que son tres este tres disparos y activamos su habilidad no a ver, activamos su habilidad ok eso es malo vamos a soltar al hu para que vean que si es fuerte y ya me lo voy a matar lo chido de este juego que también puedes este como se le dice también puedes esquivar ataques lanzamos más Marcianitos y aquí te puedes imaginar todas las unidades que salieron en los Metal Slug y ahí sacamos al Rambo que ya no es necesario pero sí, ese está muy chingado ahorita les voy a enseñar más o menos qué unidades hay y de hecho obtuvimos al mini robot al que sale en el Metal Slug 3 comenzamos la misión ya te les digo, las primeras misiones son súper fáciles vamos a mejorar y son escenarios también de los Metal Slug del 1, del 2, del 3 mejoramos ok también sirve sirve para desbloquear este objetos que se encuentran dentro del área este ocupar así a los soldados lanzar ganadas lanzar a los al Marcianito tranquilo, tranquilo ahorita vamos a lanzar al Grandote vamos, vamos genérate más, genérate más 160 ok ya se dieron cuenta va más rápido y lo vamos a sacar al Grandote pero en versión chiquito ahorita está en chiquito hay una versión grande ese no no manchen no dice usa tus suministros cuando estés en apuros ok tengo un ataque Metal Slug un ataque Metal Slug más fuerte interferencia bueno estos ya son más este como para ayudarte durante de hecho miren esto es gratis sacas al tanque al tanque cuando se autodestruye seguimos sacando más unidades seguimos sacando más unidades activamos la habilidad del 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 Rambo y lista misión completa les digo está muy bueno el juego las primeras misiones son medio 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 sencillas pero fáciles de disfrutar y fáciles de pasar tropa desbloqueada ahora puedo usar el Wi-Fi puntos de ataque restaurados al máximo eh obtuvimos a Marco nueva etapa desbloqueada parecida a nueva etapa del mapa ok tenemos la tienda ya podemos desbloquear la tienda que podemos comprar maldita publicidad este que podemos comprar unidades que unidades podemos comprar podemos comprar desde de King of Fighters ok podemos comprar el King of Fighters para los que lo conozcan pero también podemos comprar unidades de este unidades del Metaslug los tanquesotes grandotes y también podemos ocuparlo contra otros jugadores que se encuentran activos este también el tipo B está muy chingón también yo me acuerdo que antes tenía de lo que me encantaba me encantaba tener era era uno que que daba vueltas este también está muy chingón este de que tiene la defensa de su cuerpo y también es cuerpo a cuerpo y también creo que dispara este está muy chingón la verdad ¿cuál otro me gustaba ocupar? este está fuertísimo y está baratísimo lanzaba el S la bolita y salían momias más aparte era cuerpo a cuerpo más de Kino Fighter el marcianito ah este también está muy chingón el robot de anillo rojo este también está muy bueno este ataque está muy fuerte el elefante casi no ah les digo aquí está el rey Júpiter el grandote pero este lanza cohete y el otro lanza rayo el otro lanza el rayo como disparo el soldado enmascarado lo que hacía era que mandaba llamar más de esos tanques del que puedes comprar pero este los va generando como si fuera el ATST ok vamos a ver más entonces digo cada unidad tiene su habilidad especial ah también son marcianos de élite que es la versión grande del chiquitito este me encantaba también porque tenía su ataque a distancia a larga distancia y más aparte este su habilidad especial era que se impulsaba hacia enfrente y destruía a los enemigos y más unidades tenemos los tanques grandes dispara sus cohetes también tenemos este que es igual el que sale en el 2 o en el 3 no me acuerdo ok más de King of Fighters langosta gigante la tortuga de piedra también está fuertísima esa maldita tortuga me tocó jugar contra ella en un multijugador y a la madre como te chinga esa pinche este tortugota también está el el marciano pero ya el que te ayuda el robot este si lo logré desloquear el maldito robot está muy chingón para los que lo quieran tener son de las mejores unidades que pueden tener este paquete de soldados del futuro este también los soldados del futuro no se los recomiendo mucho más que el del escudo el del escudo está muy bueno porque su habilidad es que te vuelve más se vuelve inmune el Yuri Yagami para lo que les guste King of Fighters acá están todos los personajes bueno la mayoría este está muy fuerte también ese me tocó pelear igual contra él y a la madre está cabrón cuál otro cuál otro el océano el osito también está algunos aguantan más que otros algunos solamente son por skins o por habilidades pero les digo aquí pueden ocupar todas todas y cada una de las habilidades de los de los soldados y de las unidades ¿por qué? porque el enemigo cuando juegas en multijugador o juegas misiones también las tienen así que aprovechen las que hay y más aparte los puedes customizar customizar es que los vas a mejorar de nivel para que hagan las cosas más fuertes para que disparen más fuerte para que sean más duros pero también vas a poder mejorar lo que es tu base también tu base la tienes que mejorar porque pues tienes que mejorar tu base para que se vuelva más fuerte ok y pues sí este es ahorita el deck que tengo si les gustó el video chavos saben suscríbanse al canal y para los que quieran que sigamos subiendo este juego pues déjenme sus comentarios y déjenme su like para saber si les está gustando el Star Wars es decir el Metal Slug Defense así que pasan chavos nos vemos en la siguiente con cosas nuevas juegos nuevos y ya saben que la fuerza los acompaña bye